¿Qué es el heno picado y embolsado? Otra alternativa en cuanto a la confección de henos que está creciendo mucho en los últimos años en Argentina es el heno picado y embolsado. Cuando decimos heno picado y embolsado es dejar que el pasto descienda a una humedad de debajo del 18% y trabajar con la jaguar, con el recolector pick-up. Fundamentalmente en este concepto tenemos que trabajar siempre por debajo del 18% de humedad porque ese material lo vamos a meter adentro de una bolsa que es una atmósfera modificada y que no nos va a permitir el intercambio con el ambiente como sí sucede en los rollos. Entonces si nosotros tenemos una humedad superior al 18% empieza a crecer la humedad relativa dentro de la bolsa y eso hace que proliferen los hongos y bacterias y que después tengamos presencia de micotoxinas al muy poco tiempo y que termina siendo un alimento tóxico con problemas de putrefacción. Ese es un punto, nunca más del 18%. Ahora, tampoco el piso tiene que estar en un 14% de humedad porque debajo de esos niveles de humedad la hoja ya se hace muy susceptible a la acción mecánica de la picadora y es muy drástica la pérdida de calidad. Nosotros hemos hecho pruebas donde con el 15 y 6% de humedad tenemos valores de proteína bruta, el 19% y en la misma pastura pero con menos de 10% de humedad, que es una situación muy común, los niveles de proteína bruta descienden por debajo del 10 al 9%. Entonces es fundamental trabajar en ese periodo de tiempo y una alternativa a lo que es el heno picado y embolsado, en donde usamos la misma herramienta que para hacer silaje de alfalfa, la picadora con el cabezal pick up, el camión y la embolsadora, una alternativa que está creciendo es hacer alfalfa delivery, o sea recolectar el material seco por debajo del 20% de humedad y directamente cargarlo en un camión con piso movible y hacer la distribución al patio de comida del tambo o del feedlot que va a utilizar esa fibra. Ese es un punto fundamental y que está creciendo mucho en Argentina y es una nueva alternativa que es muy interesante porque el camión carga aproximadamente unos 20.000 kilos que son valores similares a los que tenemos con otros formatos como los rollos y los megafardos. ¡Gracias!